bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de acá llegamos al quinto día de análisis de la nueva colección de magic streets of new capena y hoy por fin llegamos al color verde ayer el color rojo sinceramente me decepcionó un poquito el color anterior el negro sí que me encantó vamos a ver qué tal se porta el verde vamos al grano con ello mujer de mundo acompañada por dos es un 2-1 druida y elfo buenos tipos de criatura pero que además tiene la habilidad de asociación que dice que siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control la mujer del campo de batalla bueno si la mujer de mundo acompañada obtiene más uno más uno hasta el final del turno siempre que entre una criatura en bajo bajo tu control esto significa que es una criatura que si entran muchas criaturas además de ella en juego pues puede crecer muchísimo no puede ser de fuerza 3 4 5 6 ya hubo en estándar hace poco una carta como esta y no se jugó tú puedes pensar va te la metes en un mazo de tokens que pongas muchas fichitas y tal pero luego al final no merece la pena hay criaturas que por dos son directamente ya un 3-3 con habilidades buenas para qué vas a complicarte la vida con esto realmente no es una carta que en limitado está bien pero es es una carta para limitado no para construido al hijo de los traficantes buen título por 6 es un artefacto mítico ojo con eso que dice que las tierras que controlas tienen girarse para crear una ficha de tesoro es bastante bruto vale o sea decir que tus tierras puedes girarlas para generar fichas de tesoro que vas a poder utilizar para sacar mana a su vez es como básicamente pierdes un turno pero así es como acumular mana es como que puedes acumular tu mana de un turno hacia otro ya hubo una carta que hacía esto más o menos pero esto es distinto es distinto porque esto es un artefacto vale es de coste altísimo coste 6 es verde también como aquella carta que os iba a comentar pero las fichas de tesoro tienen otras sinergias el hecho de poder poner muchas fichas de tesoro te puede ser útil para generar sinergias con otras cartas sin embargo al hijo de los traficantes aunque su texto es muy poderoso su coste tan prohibitivo yo creo que van a hacer que esta carta no llegue a ver el juego para qué quieres es decir sexto turno es tu mejor jugada no hay cosas mejores yo creo que si no no creo que ningún y un mazo de rampeo ya sea rampeado cuando llega ese turno y que tus tierras al girar las puedan generar fichas de tesoro a veces no vas a poder sacar tanto partido yo no lo veo como carta buena como digo paliza del portero por tres instantáneo que te cuesta dos menos si hace objetivo a un hechizo negro a un permanente negro este ciclo de cartas hay una por cada color se reducen siempre sus costes cuando hacen objetivo a un permanente del color enemigo correspondiente no en este caso el verde cuesta tres pero obviamente son cartas diseñadas para banquillos para jugar contra colores específicos en este caso es contra negro esta carta se meterá de banquillo contra el color negro no la he leído todavía ya sabéis que en esta colección me la estoy leyendo con vosotros como casi siempre bueno dice que la paliza del portero hace x puntos de daño a la criatura o prince walker objetivo donde x es la mayor fuerza entre las criaturas que controlas si esa criatura o prince walker fuera a morir este turno en vez de eso la exilias típico hechizo de luchar aunque sea instantáneo por coste tres los hay mejores así que no se va a jugar de forma general se jugará de base lo dudo mucho que se vaya a jugar solamente se jugaría si el color negro estuviese dominando muchísimo que no va a ser el caso se jugaría de banquillo contra mazos de criaturas negras contra los cuales pues sí por un mana verde a velocidad instantáneo una criatura tuya pega un mordisco a una criatura o prince walker del rival pega un mordisco hace x puntos de daño donde x es la mayor fuerza de entre las criaturas que controlas es un poquito mejor porque si te matan es decir no es como otros hechizos de tipo mordisco que dicen que tú que una criatura tuya hace daño a otra si te la matan en respuesta no haces el daño en este caso es la criatura que tengas de mayor fuerza lo cual está un poquito mejor dado que aunque te maten una de las criaturas si tienes más criaturas seguirían haciendo daño la que quedase la de mayor fuerza no interesante carta como digo no son malas el ciclo completo de las cinco cartas los cinco colores son decentes está como digo puede ver juego de banquillo perfectamente reedición de a las rotas carta que yo creo que en estándar te está ahora mismo puede ser si no me equivoco siempre hay un hechizo de este estilo por dos o tres un hechizo de color verde instantáneo que rompe artefactos encantamientos voladoras diferentes versiones esta es la versión completa por tres de maná destruye cualquier cosa artefacto encantamiento o criatura voladora son cartas que normalmente en construido no suelen ver juego de base pero sí de banquillo sobre todo cuando hay criaturas voladoras buenas como también rompe artefactos encantamientos y hay muchos artefactos encantamientos buenos no me sorprendería verla de banquillo en algunos mazos por ejemplo cuando ha habido cartas como lira por ejemplo o bannerslager criaturas voladoras así poderosas este tipo de cartas han visto ahora que hay un poco de todo hay voladoras hay artefactos hay encantamientos pues a las rotas podría podría entrar en algún banquillo no es una carta para jugar de base yo creo pero sí de banquillos novato de los cabaretti por uno verde es un 1 2 ciudadano mapache por cierto mapache en inglés es raccoon lo digo porque un día hablando de los spoilers leí raccoon y en lugar de mapache que me salió me salió mofeta la palabra mofeta porque empieza por m pero sí sé que raccoon es es mapache me equivoqué ahí al decir el nombre bueno pues el caso es que bueno o como como dicen por ahí de broma es un apache apache como los indios bueno el caso es que por uno es un 1 2 que pagando 3 un uno de ellos híbrido rojo blanco gana la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno es una carta para limitado el limitado no me parece mala si la combinas con el color rojo o con el color blanco para construido muy costoso en darle dañar dos veces dañar dos veces es una habilidad muy poderosa y la criatura por unos 1 2 que más quieres es muy poderosa dañar dos veces pero yo creo que tener que pagar 3 y además de un segundo color para que gane se dañar dos veces para construido la hace demasiado mala demasiado lenta para limitado está bien imitadora de caldaia por 5 es un 2 3 que cuando entra en el campo de batalla pones dos contadores más uno más uno sobre la criatura objetivo en el caso de que se la pusieses a sí mismo los contadores pasaría a ser un 4 5 por 5 evidentemente no es una carta para construido pero tiene la habilidad de irrupción irrupción ya lo estuve comentando ayer en el color rojo me parece una pedazo de habilidad buenísima y aquí en esta carta verde la tenemos por coste 4 o sea por 4 tendrías un 2 3 prisa que además pone otros dos contadores más uno más uno a una criatura que puede ser ella misma o cualquier otra como ya estábamos comentando antes y que además al final del turno se va a morir cuando se muera robas una carta la habilidad de irrupción me parece muy buena no sé si esta carta quizás de las de irrupción que vimos ayer comparándolas con esta las de ayer eran mejores pero no me parece mala del todo está sinceramente el color verde creo que tiene criaturas mejores que que nunca te va a merecer la pena meter o sea pensad que tienes carruaje de éxica o el 4 4 arroya prisa por 4 o sea tienes criaturas es que no me acuerdo el nombre tienes criaturas mucho mejores en el color verde y yo creo que ni coste 4 ni coste 5 merece la pena esta en comparación con lo que ya tenemos en esta carta así que estas cartas esta carta ojo en limitado esta carta es una bomba en limitado esta carta es muy buena la habilidad de irrupción como dije ayer mil veces me encanta me parece buenísima y eso de hacer daño con una criatura con prisa con una habilidad que siempre tiene y que al final de turno se muere pero que robas una carta me gusta el concepto capena express vale por 4 no es un 6 6 cuidado que es un vehículo vale no es una criatura para que se convierta en criatura tienes que tripularla de acuerdo y cuesta 3 de fuerza de tripular tienes que girar criaturas que sumen fuerza 3 o más siempre puedes además con este artefacto en mesa sacrificar un tesoro para que se convierta en una criatura artefacto hasta el final del turno vale por 4 tenemos un 6 6 que se convierte en criatura sacrificando un tesoro o tripulando por 3 no está mal no está mal es común vale generalmente cuando una carta es común generalmente es peor que una poco común o que una rara o que una mítica y aquí lo que pasa con esta carta yo creo es que es peor de lo que parece es mejor un carro ajedésica lo digo por el coste mismo coste vehículo artefacto verde carro ajedésica es mucho mejor un carro ajedésica y aunque el carro ajedésica rote por 4 un 6 6 es un bicho que ya hemos tenido en el color verde y en otras combinaciones de colores y al final nunca se han jugado en estándar pero por 4 un 6 6 eso hace 20 años claro hace 20 años pues sí hace 20 años o hace 25 años el yu zan jin por 4 un 5 5 y era la mejor criatura de magic pero han cambiado mucho los tiempos y hoy en día además éste tiene un requisito que es tripularse o convertirse en criatura sacrificando un tesoro lo cual la dificulta un poquillo yo creo que no es especialmente buena ya veréis como al final me llevo la sorpresa y en las mazos mono verdes de este año seguro que no se van a jugar porque hay cartas mejores verdes que esto pero dentro de dentro de unos meses cuando rote estándar en septiembre yo que sé a lo mejor el mazo verde a recibo juega capena exprés lo dudo sinceramente es una buena carta ojo en limitado jardinero cívico pero ya sabéis que no voy a hablar de limitado en estos vídeos jardinero cívico por 2 es un 2-2 que cuando ataca enderezas la criatura o tierra objetivo bueno el limitado está bastante bien para construido creo que no lo digo porque estaba pensando bueno si atacas enderezas una tierra es como sacar mana extra no y tal pero no puedes aprovechar esa mana porque la endereza en la fase de ataque semana solamente lo podrías aprovechar durante la fase de ataque así que por 2 es un 2-2 con una habilidad que han construido creo que tiene poco impacto es una carta también diseñada para limitado a ver recapitulando las cartas que hemos visto hasta ahora hemos visto ya unas cuantas de momento algo lo verde las primeras cartas que hemos visto bueno tienes un par de cartas de banquillo que no están mal y de momento flojo de momento yo creo para mí que ha empezado flojo por tanto irán creciendo o sea tiene que ir a más tienen que salir cartas buenas en el color verde seguro equipo de limpieza por 6 es un 6-6 ciudadano y humano buenos tipos de criatura 6-6 por 6 bueno vale a ver las habilidades tienes que elegir una de entre cuatro habilidades la primera habilidad destruir un artefacto al entrar en juego perfecto segunda habilidad destruir un encantamiento podrían haber puesto destruir artefacto o encantamiento como suele ponerse tercera habilidad exhiere la carta objetivo de un cementerio y cuarta habilidad ganas cuatro vidas demasiado maná para una criatura que simplemente es un 6-6 ni arrolla ni prisa ni alcance nada que digas esta carta merece la pena jugarla si el rival no tiene artefactos o encantamientos o cartas de cementerio relevantes pues es un gana cuatro vidas había un de hecho de muy poquito está en estándar hay un elefante que por 6 es un 6-6 que cuando entra en juego ganas cuatro vidas que es una carta para limitado ojo este equipo de limpieza para limitado es bueno para construido creo que no maletín del mensajero por 2 artefacto tesoro que cuando entra en juego creas un token 1-1 vale o sea por 2 tienes este artefacto y además un un ciudadano verde blanco 1-1 puedes girar y sacrificar el maletín para dar maná de cualquier color y también puedes pagar 5-1 de cada color girarlo y sacrificarlo para robar tres cartas esta carta es buena tiene la posibilidad de sacrificarse para generar maná de cualquier color o sea es una especie de aceleración de maná te deja un token 1-1 siempre y también puedes llegar a juntar cinco colores distintos para robar tres cartas pero les pagado dos por el maletín y otros cinco para sacrificarlo no me parece que sea una carta para estándar no veo ningún mazo que quiera que quiera jugar esto y qué pasa con el verde a ver si en algún momento sé que va a empezarlo bueno porque el verde sabéis que es un color que siempre lo tratan muy bien y siempre dan muchas cartas muy buenas así que tranquilos que aparecerán séquito elegante por 4 es un 4-4 con asociación asociación es una habilidad que tiene muchas cartas de esta colección que es nueva y que ocurre algo con la que ocurre algo cuando entra otra criatura en juego de acuerdo bueno pues cuando entra otra criatura en juego bajo tu control bajo tu control la criatura objetivo que no sea el propio séquito elegante obtiene más 1-1 y arrollar hasta el final del turno o sea otra criatura gana más 1-1 y arrollar hasta el final del turno es una carta delimitado construido demasiado escasa para lo que hace por 4 son 4-4 que él mismo ella misma no tiene habilidades esta carta y le da algo a otras criaturas limitado no es una carta para construir tampoco puerta transformadora por 3 artefacto raro vamos a por ello por 1 girarlo y sacrificar una criatura vale esto ya creo que creo que ya me vuelo lo que va a ser esto cuenta los colores de la criatura sacrificada generalmente pues 1 normalmente de las monocolores 1 si tiene más colores pues más pero 2 colores ya lo máximo que vas a encontrar normalmente en estándar hay alguna criatura de más de 2 colores alguna hay pero muy poquitas muy poquitas luego buscas en tu mazo una carta de criatura que tenga esa misma cantidad de colores más 1 a amigo esto es bueno exilesa carta luego barajas puedes lanzar la carta exiliada a la puedes jugar activa esto sólo como un conjuro esta carta es bastante buena no pero te pide que tenga esa misma cantidad de colores más uno así sacrificó una carta de un color obligatoriamente que hay que buscar una carta de dos colores y la puedo jugar pagando sus costes vale porque no dice que la juegues gratis o que entre en juego o que la va a pagar su coste estabilidad el artefacto cuesta 3 cuesta 1 activarlo hay que sacrificar criatura obligatoriamente hay que girarlo y solamente se puede hacer a velocidad de conjuro entonces tú sacrificas algo por ejemplo de coste 2 de o de dos colores mejor dicho y puedes buscar algo de tres colores no tienes que buscar algo de coste de tres colores digamos y luego la tienes que jugar pagando los respectivos costes me parece estaba pensando que haber habido ya varias cartas como estas en la historia de magic y generalmente han sido bastante buenas de acuerdo con este estilo e incluso tan buenas que han llegado a prohibirse o cosas por el estilo en su momento pero está yo creo que la limitación esa de los colores se carga un poco lo buena que puede ser no me sorprendería mucho que esto llegasen a sacarle partido en estándar aunque 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 es cierto que en innistrada hay un montón de criaturas multicolores muy buenas y que en esta colección aún no he llegado pero sé que hay muchas cartas multicolores y seguro que las hay buenas no sé no creo que esto llegue a aprovecharse potencial tiene porque es una carta que tutorea vale yo sacrifico algo me busco otro algo lo que yo quiera bueno lo que yo quiera con esos requisitos que te pide entonces lo que es la carta tiene una habilidad muy buena se podrá llegar a explotar es lo que dudo es lo que no veo claro del todo amañar el combate por tres encantamiento con esconder 5 esta es la quinta carta del ciclo de cinco cartas una por cada color que tienen esconder 5 exilia es una carta de las 5 del top del mazo las otras cuatro las devuelves abajo en orden aleatorio y esa carta la podrás jugar gratis cuando cumplas un requisito el requisito está explicado debajo al comienzo del combate en tu turno pones un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo que controlas esto cuesta tres nada más está bien de coste es un encantamiento luego si controlas una criatura con fuerza 7 o más que en el color verde es relativamente fácil sobre todo si andas poniendo contadores más uno más uno puedes jugar la carta exilera sin pagar su coste de maná como al comienzo de cada combate vas a poner un contador más uno más uno creo que es bastante interesante esta carta es un poco recuerda aspirante a luminarca la clase cómo se llama la clase la clase lobo puede ser clase lobo no clase explorador la clase verde también hacía eso ponías contadores más uno más uno sobre una criatura atacante no cuando atacaban por coste a tres no me parece nada mala esta carta creo que puede ser buena creo que algo de juego va a ver en esta primera carta verde que realmente vemos que sí que es buena dentro del color verde por la familia un mana verde instantáneo más dos más dos hasta el final del turno de una criatura objetivo y si controlas cuatro o más criaturas lo cual es difícil no imposible pero sí difícil en vez de eso da más cuatro más cuatro en construido por un mana verde un dos dos aún más dos más dos no es suficiente para que esto sea jugable de hecho el crecimiento gigante por mana verde son más tres más tres y no se juega y la pos la remota posibilidad de hacer más cuatro más cuatro no justifica incluir esta carta en construido esta carta es para limitado también matón autónomo os pobrecito autónomo no estará pasando mal como todos por cinco es un cuatro cuatro guerrero renoceronte que siempre que ataque o bloquee obtiene más x más x hasta el final del turno donde x es la mayor fuerza y resistencia entre las otras criaturas que controlas así que pagar cinco por un cuatro cuatro que probablemente siga siendo un cuatro cuatro al menos en construido no merece mucho la pena si alguna vez va a ganar más dos más tres más cuatro más cinco lo que sea alguna vez pero no puedes jugar con eso en construido en construido tú quieres cartas que por cinco sea un seis seis arrolla prisa o algo así vale no hay a ver si tengo otra criatura entonces es una carta para limitado ojo en limitado es bastante potente para una poco común tampoco la van a cerrar a esta carta en limitado es muy buena carta en construido no es suficientemente buena porque tiene un coste muy alto para un cuatro cuatro sin habilidades propias no tiene arrollar no pasa por encima de criaturas no tiene alcance no tiene vigilancia prisa no tiene nada que justifique pagar un coste cinco por ella saludadores de la gala por dos es un druida elfo 11 esta carta así que la conozco sí que la he visto porque la bien los spoilers es una de las poquitas que he visto y era buenísima esta carta tiene asociación o sea siempre que entre otra criatura en juego bajo tu control ocurre algo en este caso eliges una de entre tres opciones poner un contador más uno más uno sobre los saludadores o sea es muy fácil segundo turno saludadores tercer turno porque ojo es criaturas que entran en juego bajo tu control no que las juegues o sea si juegas un hechizo que te pone tres criaturas tres tokens uno uno o tres cero unos da igual esto se pone tres contadores más uno más uno sobre sí mismo me sorprende que esta habilidad no ponga una vez por turno esta habilidad puede dispararse hasta tres veces porque eso sí dice elige uno que no haya sido elegido este turno entonces si pones tres criaturas en juego de golpe en el tercer turno por ejemplo con algún hechizo que ponga tres tokens uno uno o algo así pondrías contador más uno más uno sobre saludadores de la gala crearías una ficha de tesoro girada no podrías usarla ese mismo turno y ganarías dos vidas esta carta es bastante buena en general tienes temática de ganar vidas para mazos de ganar vidas que los hay y son buenos temática de tesoros con la aceleración de mana que pueden dar los tesoros o las sinergias que puedan generar y además es una criatura que va creciendo por cierto es cada turno lo puede esto puede ocurrir en tu turno y en el turno del rival si tienes alguna forma de poner criaturas en juego en el turno del rival saludadores de la gala es una carta muy buena y que encontrará su mazo seguro seguramente un mazo que tenga la facilidad de poner muchas criaturas en mesa de alguna manera no sobre todo si las puede poner tanto en tu turno como en el turno del rival muy buena carta traficante drop el por cuatro son uno cuatro que lo giras y crea un tesoro wow esto para estándar para construido obviamente es demasiado malo por cuatro una criatura que pega uno cuya habilidad es bastante mediocre es una carta para limitado y si acaso limitado porque es bastante flojilla incluso limitado experta en sierras de altura por tres es un 2-3 con alcance que siempre que bloquea una criatura con la habilidad de volar gana más 2 más 0 hasta el final de turno típica araña esto es una araña sólo que o sea decir de hecho ahora que lo pienso creo que ya había una araña exactamente igual que esto sólo que el lugar de ciudadano elfo era tipo de criatura araña pero exactamente igual en construido si no recuerdo mal yo creo que llegó a haber juego en los banquillos porque había en aquella época yo creo que había muchos mazos de criaturas voladoras entonces se me queda de banquillo contra ellos creo recordar pero vamos no es una carta para construir en general y esta carta no la vais a ver jugar nunca en limitado es muy buena lógicamente pero en construido muy flojilla muy muy flojilla ladrona de joyas por tres esos otros tres vigilancia y arroya vale empezamos bien que además es una común y que cuando entra en juego además creas una ficha de tesoro uff es bribón y es felino buenos tipos de criatura esta carta es jugable en construido esta carta es jugable en estándar pensemos que tiene vigilancia arrollar crea una ficha de tesoro y por tres es un 3-3 creo que podría llegar a pensar una cosa esta carta esta ladrona de joyas es una una criatura contundente en mesa bastante potente para para el coste que tiene ya sé que no es de las mejores pero no está mal pero esa ficha de tesoro que te pone te permite jugar en el cuarto turno cartas de coste 5 como por ejemplo un reni 7 algo de ese estilo entonces yo no descartaría 100% que esto llegase a ver juego en algún momento en mazos mono verdes agresivos o mazos con verde por la ficha de tesoro es útil es muy útil esa ficha de tesoro además te puede ayudar a combinar con otros colores entonces yo creo que en el actual estándar creo que no tendría cabida esta ladrona de joyas porque en el actual estándar el nivel de poder de las criaturas es bastante alto yo creo que esta carta no es buena para el actual estándar pero bueno lo de siempre cuando rote estándar habrá que valorar otra vez si las colecciones que quedan son menos poderosas que las del año pasado quizás esta carta podría llegar a ver juego no la descarto del todo eso sí en limitado me parece una burrada en limitado es buenísima es una común o sea vais a encontrar los mazos que lleven dos tres o cuatro copias de esta ladrona de joyas fácilmente y os van a comer os van a comer porque la aceleración de mana que da y ser un 3-3 vigilancia roya la convertir en una criatura realmente muy contundente en limitado libación lujosa por x y verde instantáneo la criatura objetivo tiene más x más x hasta el final del turno y además creas un token 1-1 verde blanco carta para limitado instantáneo no es suficientemente buena para construido como os estaba comentando si hay un hechizo hechizos que por un mana verde dan más 3 más 3 y no se juegan que te den más x más x pagando x cuando tenéis que pagar 4 de mana para que te dé más 3 más 3 si te pongo un token 1-1 pero poca utilidad le vas a sacar eso esta es una carta de truco de combate instantáneo para para limitado pero no para construido generalmente las cartas con el con efectos dopadores anticriaturas cosas de ese estilo en limitado siempre son buenas aunque sean caras vale entonces por eso a veces sacan estas que es clarísimo que es una carta diseñada para para limitado carta muy cara de coste pero que en limitado incluso aunque sean caras son tan buenas que se juegan no busque de captura por 3 ahora encantar criatura con destello y dama 2 más 1 y además cuando la criatura muera creas dos fichas de tesora de tesoro no es una carta de construido vuelvo a lo mismo esta carta es para limitado el limitado es un buen truco de combate que además te va a dejar un par de fichas de tesoro si tienes un poquito de suerte y no te la lía el rival subiéndote la criatura a la mano o matándote la criatura en respuesta está como tiene destello la hace bastante interesante pero para construir o no en construir hay mil cosas mejores que esto en todos los sentidos tanto para dopar como para crear fichas de tesoro o lo que sea pelea profesional por 2 instantáneo y pico tenía que estar instantáneo que una criatura tuya lucha con otra criatura que no controlas y además creas ficha de tesoro siempre estas cartas acaban jugándose vale siempre a ver lo que pasa es que por ejemplo actualmente en estándar hay como tres o cuatro de estos hechizos de luchar es a lo mejor en el actual estándar pues tampoco tiene cabida porque los hay mejores pero ya os digo pelea profesional es una carta totalmente jugable y además pone ficha de tesoro tiene un buen extra además de ser instantáneo algo de juego acabará viendo en algún momento esta es una carta jugable obviamente el limitado es muy buena también mucho es mejor el limitado bueno mejor o peor es relativo es buena igual de buena el limitado que en construido quizás mejor el limitado porque el limitado color verde no suele tener acceso a más formas de combatar criaturas del rival y el limitado siempre va a tener que todas el rival en cambio en construido no a eso me refería machacador rox por 6 es un 6 3 soldado renaceronte que cuando entra bueno no que entra en juego con un escudo sobre él los contadores de escudo hacen que si fuera a recibir daño o fuera a ser destruido quitas el contador y se previene eso se previene el daño o se evita la destrucción tiene arrollar mientras tenga el contador de escudo sobre él no es una carta para construir es un coste altísimo para un 6 3 aunque arrolle el limitado es decente el limitado es decente porque es una criatura que tiene arrollar y que si va a morir de alguna manera de daño con daño o con destrucción pues la puedes salvar entonces el limitado es una carta del limitado básicamente es lo que quería decir mucho coste para poca cosa señuelo de los remachadores por 2 es un 3 1 que debe ser bloqueado si puede si se puede o sea si el rival tiene una sola criatura esa criatura estará obligada a bloquear a este señuelo no es la primera carta de este estilo en la historia de mágica ha habido muchas de hecho de hecho la carta original era el señuelo señuelo tal cual se llama un encantamiento que daba estabilidad a una criatura tuya bueno el caso es que tiene irrupción 4 es lo que me gusta a mí la habilidad de irrupción esta carta es para limitado porque por 2 un 3 1 en construido es flojo además el rival está obligado a bloquear lo que ahora puede ser bueno la verdad es que eso puede ser bastante bueno pero no lo justifica suficientemente para construirlo creo que hay cripturas mejores verdes en construido que esto y la irrupción cuesta 4 ya sabéis lo que me gusta la irrupción pero evidentemente es una carta para limitado para forzar al rival a que bloquee con su 3 3 por ejemplo se lo matas robas carta con el señuelo y has gastado 4 de mana pero te has cargado una criatura importante suya es una carta que es buena para limitado pero no es para construido arribista por 3 un 3 2 con asociación ganas una vida cada vez que entra otra criatura en juego bajo tu control bueno pues es otra criatura más con esta habilidad de ganar vidas cuando entran otras criaturas en juego actualmente tenemos el posadero adinerado pero el posadero adinerado no se juega solo por lo de ganar vidas se juega porque además también pone ficha de tesoro y está por 3 cuesta un 3 2 o sea no es mala del todo no sé a ver es que los mazos de ganar vidas ahora mismo ni siquiera son buenos ni siquiera son competitivos no necesitan en estándar no necesitan esto y mucho menos en histórico en histórico donde sí que son realmente buenos los mazos de ganar vidas de hecho el tier 1 el mejor mazo de histórica a día de hoy es una verde blanca de ganar vidas que tiene un combo incorporado con elliot y lo de las ardillas no acuerdo el nombre el roble no sé qué el roble ardillero puede ser no sé cómo se llama bueno ese sabéis si lo he traído aquí al canal muchas veces además bueno pero es que ese mazo ya hay montones de criaturas que te hacen lo de ganar vidas no necesitas este arribista y en estándar como el mazo de ganar vidas no es demasiado bueno que haya otra criatura más de ganar vidas no va a cambiar nada de hecho de las que hay es la peor creo que el posadero adinerado es mejor y luego por un mana blanco hay otra que también hace esto es un 1 1 por 1 es mejor pagar uno que tener que pagar 3 o sea la idea sería pagar uno el primer turno y ya partir de ahí empezar a generar esas vidas no y empezar a generar sinergias así que llega un poquito tarde es una carta que está bien está bien pero no se va a jugar en estándar ni en histórico en limitado bueno pues ahí tiene su utilidad tomar las calles por 5 es un conjuro las criaturas que controlas obtienen más 2 más 2 hasta el final del turno los ciudadanos que controlas obtienen un más 1 más 1 adicional y ganan la habilidad de vigilancia hasta el final del turno o sea por 5 es un conjuro que a los ciudadanos les da más 3 más 3 y al resto de criaturas les da más 2 más 2 todo a criaturas que tú controlas lógicamente no es una carta para construido aunque es un dopador masivo tiene un coste muy alto y en construido nunca sabes cuántas que tú las vas a tener no puedes jugártela este tipo de cartas y menos coste 5 y conjuro en limitado es una bomba si vais a jugar las presentaciones este fin de semana valorad mucho tomar las calles para vuestro mazo porque os va a dar muchas partidas solamente con que de más 2 más 2 a todas las criaturas ya es suficiente pero es que si además tienes muchos ciudadanos la bomba esta carta es una gana partidas sólo falta que de arrollar lo que da es vigilancia a los ciudadanos si diese ya arrollar es que a ver esta carta ya existía parecida se llamaba overrun y en español sobre no me recuerdo no recuerdo cómo se llamaba en español por 5 daba más 3 más 3 más 3 más 3 y arrollar a todas tus criaturas y esa carta ganaba muchísimo esta es bastante peor pero similar o sea que cuidadito con esta carta el limitado como digo titán de la industria por 7 un 7 7 alcance arrolla vale cuidado estamos hablando de una mítica con un coste alto pero con unas estadísticas también altas y buenas habilidades alcanzar y arrollar alcance y arrollar y además cuando entra en juego eliges 2 de entre 4 opciones esto es esto es lo que digo que una carta de coste 7 tiene que hacer cosas cosas inmediatamente tiene que tener un impacto fuerte en mesa no no puede ser hipotecar 7 de maná y perder un turno completo solamente para eso porque luego el rival también juega y se va a reír de ti te la va a subir a la mano te la va a matar te va a atacar con 5 criaturas te va a pasar por los lados entonces vale vamos a ver esta carta no la he leído es la primera vez que la voy a leer en mi vida pero digo empieza bien empieza fuerte las habilidades son destruir artefacto o encantamiento que antes lo comenté porque pusieron puntos separados cuando podrían haberlo puesto todo ah bueno porque era una carta especial ya me acuerdo era que cada vida había que elegirla no 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 en aquella carta no tenía sentido separar en dos líneas destruir artefacto destruir encantamiento bueno segunda habilidad el jugador objetivo gana 5 vidas vale bien o sea por 7 de maná destruir artefactos encantamientos gana vidas crea un token 4-4 que la acompañe o pone un contador de escudos sobre una criatura que controlas que posee ella misma o cualquier otra criatura esta carta es buena sí esta carta es bastante buena tiene un coste muy alto va a funcionar únicamente en mazos de rampeo que es justo es el es la mayor cualidad del color verde quizás podríamos decir que es la de generación de maná así que un mazo verde te la puede jugar en el quinto turno y en el quinto turno te mete un 7-7 alcance arrolla que quizás le pone un contador de escudo y gana 5 vidas o contador de escudo y un 4-4 por 7 sería un 7-7 con escudo y un 4-4 depende de la situación rara lógicamente es que esta versatilidad de elegir dos de las cuatro opciones cada vez que entra en juego esta carta es buena y algo de juego va a haber seguro 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 que va a acabar viendo juego en algún mazo obvia obviamente no es para mazos agresivos rápidos con una base de maná baja sino para mazos más lentos más pesados de aceleración de maná aplastador arbustivo por 3 ojo 4-4 cuidado aquí ya estamos hablando de palabras mayores de hecho hasta el momento es una de las escrituras con mayor proporción coste-fuerza no coste-fuerza resistencia por 3 pega 4 y aguanta 4 es rara dinosaurio planta y tiene vigilancia esta carta va a ser seguro una carta clave y fijaos que me faltan siete líneas por leer y ya os puedo decir que esta carta se va a jugar seguro por 3 en el color verde un 4-4 vigilancia los mazos verdes agresivos lo van a querer jugar quizás todavía este año va a ser complicado porque tenemos el troll carruaje de sí que hay muchas escrituras verdes muy buenas estar elefante no el mamut de cazando por ejemplo quizás este año todavía puede ser complicado pero año que viene que se va a quedar sola cuando rote estándar las cuatro colecciones más antiguas se van esta carta va a ser clave seguro en ese tipo de mazos pero es que me quedan siete líneas por leer a lo mejor a lo mejor es buenísima y supera todas las de este año vamos a verlo vamos a verlo que me estoy ya aquí ya adelantando cuando entra en juego buscas en tu mazo una tierra básica y la pone en juego es que como estaba comentando como os he dicho en los vídeos de los días pasados es que no he visto prácticamente nada de la colección he visto el haber visto ocho o diez cartas en total me las he leído mejor dicho ocho o diez cartas de las previas que han ido publicando los días anteriores y ahora para mí todo es nuevo yo estoy editando la industria no lo había leído me ha parecido bastante bueno pero este aplastador arbustivo se va a empezar a jugar ya ya desde el día que salga todos los mazos verdes cuatro copias de aplastador arbustivo por tres un 44 vigilancia que cuando entra en juego te pone un bosque directamente en una tierra básica cualquiera bosque o pantano o montaña que tú quieras en juego girada y luego barajas el mazo no puede atacar ni para tener no había leído esta parte que a lo mejor las tres últimas líneas me hacen cambiar de idea el aplastador arbustivo no puede atacar ni bloquear a menos que controles siete o más tierras es buena igualmente pero no es tan buena como como si no tuviese las tres últimas líneas obviamente las tres últimas líneas hacen que la carta no valga para mazos agresivos este aplastador arbustivo no vale para mazos agresivos es un es una carta para mazos mid range o de control mazos de rampeo ojo es buenísima me parece muy buena pero ya solamente me vale para mazos de rampeo aplastador arbustivo en el tercer turno titán de la industria en el quinto turno lo que estaba comentando antes si llevas aceleradores de maná llevas centina de los jasperas o sea del adinerado algún otro tipo de aceleración de maná aplastador arbustivo en el tercer turno cuarto turno no sé qué cuarto turno red ni siete quinto turno a lo mejor titán de la industria o cosas por el estilo o quinto turno boring clex yo que sé cosas así cuarto turno boring clex quinto turno esta carta es muy buena sigue siendo buena pero yo al principio sin haber leído las tres líneas del final digo pues para mazos agresivos va perfecta por tres un cuatro cuatro vigilancia que además te da una tierra es poco útil una tierra en un mazo agresivo pero siempre es útil pero no no vale para mazos agresivos que es para mazos lentos mazos pesados mazos de generación de maná donde es buenísima llegar a siete tierras es relativamente fácil en un mazo de rampeo y esta criatura te ayuda a rampearte hasta esas siete tierras y luego a partir de ahí ya tienes un cuatro cuatro vigilancia después de haberte rampeado o sea hoy o sea se han jugado hechizos de rampeo de coste tres que te buscan una tierra se han jugado entonces porque no se va a jugar este que además a largo plazo va a ser un cuatro cuatro vigilancia adicionalmente a la tierra que te ha dado buena carta no es una bomba evidentemente no encaja en cualquier mazo pero es buena carta experta en venenos por dos es un dos dos con asociación siempre que entra otra credura en juego bajo tu control gana toque mortal hasta el final del turno si es la segunda vez que se resolvió este turno la habilidad todas las criaturas que controlas también ganan toque mortal hasta el final del turno es una carta totalmente diseñada para limitado en construido no es suficientemente buena porque un dos dos por dos es casi irrelevante hoy en día para construir necesitas que sea tres tres o cosas por el estilo pero es una carta obviamente para limitado el toque mortal es muy bueno en limitado básicamente porque el toque mortal mata cualquier criatura no básicamente por eso y siempre hay ataques bloqueos y cosas de ese estilo limitado vale llegamos a planes walker vivien vivien a la caza por seis mucho maná para un planes walker pocos planes walkers de coste seis han visto juego os aviso entra sólo sólo con cuatro contadores de lealtad pero vamos a comenzar ya con sus habilidades primera habilidad más dos contadores de lealtad puedes sacrificar una criatura puedes no hacerlo vale y poner los dos contadores pero bueno imaginamos que lo haces si lo haces buscas en tu mazo una carta de criatura con valor de maná igual a uno más el valor de maná de la criatura sacrificada sacrifico algo de coste tres y me busco algo de coste cuatro vale y la pone en juego la pone directamente en juego la verdad es que la primera habilidad es muy buena la primera habilidad es muy muy buena imagina que tenemos una criatura de coste cinco sacrifico y me busco un boring clex de coste seis es la habilidad es buena tú todos a puedes tutorial al final puedes elegir la criatura lo que pasa es que tienes que llevar muchas criaturas en este mazo al final es una vivien típica los planes walker de coste seis raro es que se jueguen de cuatro en cuatro son para meter una o dos o tres copias como mucho en un mazo no así que bueno un mazo de criaturas verde que tenga de tope de curva pues viviene la caza por ejemplo me encaja me encaja por ejemplo aplastador arbustivo que hasta que no tengas siete tierras no puede atacar ni bloquear pues bueno aplastador arbustivo en el tercer turno más otro acelerador puedes hacer de cuarto quinto turno una vivien sacrificas el aplastador arbustivo y te buscas una criatura de coste cuatro cuatro por ejemplo el cuatro cuatro arroyaprisa que hay verde por ejemplo por decir una por lanzar una hipótesis el más dos de esta vivien es muy bueno yo creo que solamente por el más dos ya hace que esta vivien sea jugable segunda habilidad más uno moles cinco cartas y luego pones cualquier cantidad de cartas de criatura molidas de esta manera en tu mano por lo mismo el más uno también es muy bueno a lo mejor moles cinco y te caen dos criaturas tres criaturas una menos de una ya sería muy mala suerte que te saliese en cero pero a lo mejor te salen cuatro es un roba dos roba tres esta esta habilidad pongamos que es un roba dos roba dos cartas tiras cinco cartas al cementerio te van a salir dos criaturas siempre en un mazo de criaturas más o menos no la media sería dos dos y medio supongo unas veces uno otras veces tres o cuatro así que el más uno me parece muy bueno también y el menos uno directamente crea un cuatro cuatro uff esta vivien es muy buena porque aunque cuesta mucho directamente el turno que entra en juego las tres habilidades son bastante buenas una es de tutor de buscarte la altura que más o menos necesites o quieras o puedas vale eliges lo que sacrificas elige lo que buscas y el menos uno te da un cuatro cuatro así porque sí y se queda con tres contadores de la alta luego puede ir creciendo es curioso no tiene ninguna definitiva no tiene un menos ocho o menos diez como suele ocurrir con este tipo de planeswalkers pero las tres habilidades son muy buenas me gusta mucho esta vivienda la caza muy muy buen planeswalker verá juego se supongo que un mazo de criaturas rampeadoras como es el aplastador augustivo titán de la industria posadero adinerado que autoridades de ese estilo que generan maná de una manera u otra centena de las jasperas y luego le metes cuatro carruajes de éxica cuatro renis siete y cuatro viven a la caza y ya está ya gana solo el mazo bueno voz de las alimañas por cuatro criatura ciudadano humano es un 2-2 por cuatro de maná y cuando entra en juego bueno que entra en juego con un contador de escudo vale pero mucho a ver esto no tiene pinta de ser para construido porque por cuatro de maná un 2-2 es malo pero dice que siempre que ataque la criatura objetivo que controlas tiene una fuerza y resistencia base de 4-4 hasta el final del turno que puede ser el mismo vale así que bueno el mejor de los casos es un 4-4 con escudo o es un 2-2 con escudo y que hace 4-4 alguna otra criatura tuya que tengas cuando ataques es una carta diseñada para limitado en limitado es bastante buena por cierto por si no se nota que es buena es bastante buena en limitado pero no es una carta suficientemente buena para construido porque por cuatro un 4-4 con escudo no sirve de mucho y atacar con un 2-2 en construido para convertir en un 4-4 a otra criatura no suele salir bien la cosa cálida bienvenida por tres instantáneo miras las cinco cartas del top de tu mazo puedes mostrar una criatura y ponerla en mano el resto van abajo en orden aleatorio y creas además un token 1-1 vale vamos a ver esto es un 2-1 tú juegas una carta de costa 3 a velocidad instantáneo al final del turno del rival y pones un token 1-1 en mesa y además una criatura en tu mano mirando 5 mala suerte sería que no saliese ninguna criatura es suficientemente buena no me parece mala del todo eso ya como digo es un 2-1 por 3 de mala instantáneo donde sí que es buena es en limitado eso es evidente para construido esta carta podría llegar a ver juego si algún mazo verde quiere un poquito de manipulación de biblioteca algo de robar cartas o puede aprovechar los tokens en principio no me parece que sea excepcional la carta no me parece que vaya a haber mucho juego pero ya digo no me sorprendería tampoco que apareciese por algún mazo para esa ventaja de cartas posible bueno al final el color verde o sea me ha gustado mucho vivien ojo me ha parecido mejor que el rojo me ha parecido de hecho el mejor color de todos el negro luego el verde luego el blanco el azul y el último el rojo pero nos falta lo mejor el vídeo de mañana vienen las multicolores cuidadito me ha parecido muy bueno el aplastador el titanero industria hay bastantes cartas verdes buenas el color verde está está fuertecito vamos a ver la última carta de la colección digo del color verde perdón que mañana nos tocan las multicolores aún queda mucho que hablar jefe de guerra del taller por 5 es un 5-3 arroya es guerrero rinoceronte cuando entra en un juego ganas tres vidas vale por 5 un 5-3 arroya que cuando entra en juego ganas tres vidas no me parece de momento y solamente hemos leído las primeras líneas no me parece lo peor y además cuando muere creas un token 4-4 vale recuerda un poquito al tractast no recuerdo cómo se llamaba como no recuerdo cómo se llama en español esa criatura por 5 era un 5-3 que ganaba vidas que dejaba token muy parecido al tractast y de hecho es muy buena esta carta lo único es que el tractast día de hoy ya no es lo mismo que fue al día de hoy ya no sería tan bueno como fue en su momento en estándar yo creo esta carta yo creo que es mejor que un tractast porque ya estoy leyendo la parte final que es que tiene irrupción 6 que la puedes jugar pagando su coste de irrupción y entraría con prisa y se moriría al final del turno obligatoriamente pero cuando se muera sea al final del turno o no robas una carta extra te deja el 4-4 y además has ganado tres vidas por el camino madre mía esta carta es muy buena acabamos el color verde con una cartaza tremenda no sé si es mejor o peor que el tractast pero es similar la idea el concepto no es una carta bastante jugable y además veo que esta carta la podrían jugar perfectamente mazos agresivos un poquito alta de coste para el mazo verde pero no es imposible no sé si esto es mejor que un reni 7 para un mazo agresivo mono verde ahí estaría y además lo pueden jugar también perfectamente los mazos de rampeo o sea rampeas en algo que es un 5-3 prisa ganas tres vidas te deja un 4-4 y además arrolla o puedes pagar 5 por él siempre que quieras y tal la verdad es que es muy buena o sea frena los mazos agresivos bastante buena esta carta si te la consigue matar deja un 4-4 etcétera etcétera una carta excelente acabamos súper bien el color verde como decía me reafirmo el mejor color de toda la colección que he visto hasta ahora es el color negro luego el verde el blanco el azul y el último el rojo ese es mi orden de colores de acuerdo pero nos falta como digo lo mejor lo más importante donde va a estarse o sea yo ya sé que toda la crema va a estar en el multicolor y mañana no os perdáis el vídeo de mañana porque mañana viene el multicolor así que espero que este vídeo os haya gustado muchas gracias por verlo nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo